Ay mamita, mamita, ya se me está haciendo tarde otra vez para irme al trabajo ¿Y a mí? ¿Qué me importa? Cómprame un celular, porfa Me dice tu palabra Así que cómpramelo Está bien ¿Seis hojas y media después? Papá, dices no tu celular Pues sí, wey Aparte de que vas a poder hacer toda la cariás Yo te enseño, es muy fácil Y vamos a abrirte una cuenta en la red social, para nosotras Mira quién viene Hola Ana Hola Héctor No puedes negar que Héctor te gusta mucho Pero no creo que yo le guste No creo Ah, pero ¿qué crees? Vas a poder hablar con él desde las páginas sociales Sí Héctor, sí Soñé anoche contigo ¿Por qué no estás atento en la clase Ana? Usted no tiene ningún derecho de quitarme mi celular ¿Qué? ¿Cómo que no? Su clase es aburrida Usted es aburrido Surprise, motherfucker Vas a tener que ir a recoger tu celular a la dirección Silencio, que están en el examen, no quedan reprobados Pues ni modo Ana Tendrás que recoger tu celular a esta mañana Muy bien Tienes razón, fíjate Entonces vas a estar castigada sin celular un mes No me puedes dejar sin celular Necesito hacer mis tareas Fíjate que sí puedo Un mes sin celular Hasta que aprendas a no ser tan dependiente de él Algunos centímetros más tarde No puedo, Marta Música de atrasco No tiene datos Aquí hay señal A ver, vamos a ver, vamos a ver No te muevas, ratera Ella viene para acá la policía Auuuuu El vecino no quiso levantar cargos en contra de ella ¿Por dónde? ¡Uff! Nioló que faltaba Ahora sí, rebasaste todos los límites Ana ¿Qué te pasa? ¿A ti qué te importa? Es hora de robar ¡Me estás robando! ¡Vamos a acabar con esto de una buena vez! ¡Aaah! ¡No! ¡Déjame! ¡No! Brinqué por la ventana sin pensarlo Por ir detrás del celular ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! Yo tampoco debí haberlo aventado Pero yo solo quería ayudarte Porque te quiero ¡Aaah! 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 Sí Como si esas cosas pasaran ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete!